Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de las redes sociales. Los saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión nos encontramos desde el interior del hogar de Ángel González, un niño de 10 años que descubre su talento en esto del arte, la cultura mediante las pinturas, las brochas, los lienzos. A los 10 años ya empieza a perfeccionar, sin embargo, esto lo descubre prácticamente cuando él era un niño más pequeñito en kinder. Conmigo se encuentra Ángel y cuéntanos, Ángel, ¿cómo es que te sientes al realizar este tipo de obras y al ver el resultado que tienes? Pues, bien, hay unas que no me gustan, otras que sí, unas que no me gusta todo el resultado. ¿Cómo es que tú descubres este talento que tienes con la pintura? En el kinder, cuando nos ponían a hacer trabajos con pinturas. ¿Cómo es que tú empezaste a perfeccionar? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que te hacía diferente de tus compañeros en el kinder en cuanto a los trabajos de pintura? Hacerlos con, por así decir, más procesos. ¿Cómo cuáles? Dar ruchas lentas para percatarme los detalles. ¿Y todo eso, pues? ¿Tu maestra lo detectaba, lo daba, se lo decía a tu mamá? ¿Qué es lo que decían? Decía que era muy bueno. ¿Qué les gustaba tu trabajo? Oye, y obviamente, ¿tú has tenido la oportunidad de estar en escuelas o algo que perfeccione la técnica en la pintura? En 2019 fui como dos o tres meses a una escuela de arte en el Parque Central. ¿Y qué tal? ¿Qué fue lo que aprendiste? En los términos de arte, ¿qué es lo que tú dijiste? Ajá, esto no lo sabía, esto sí. Iniciamos pintando en hojas de máquina pequeños paisajes. ¿Qué más? Hicimos dibujos a lápiz con acuarelas, si no mal me acuerdo. ¿Cuáles eran los comentarios de tus maestros? Que me quedaban muy bonitos, que les agregaran más acuarela. Sí. Tú ahorita dijiste algo muy importante que llamó mucho la atención y es que la ayuda de las redes sociales o de las plataformas como YouTube ha sido parte de tu proceso. Ahí, ¿qué es lo que tú buscas normalmente? Paisajes, o cómo hacer varias esculturas. Por ejemplo, ese jack lo hice con un tutorial de cómo hacer un jack normal y luego yo le agregué el traje navideño. ¿De qué está hecho? Para mi maestra. De plastilina. Todas sus esculturas son hechas de plastilina. Ajá. Oye, y obviamente, ¿cómo es que tú ves la respuesta de tus papás, de tu mamá, al ver que te apoyan o te respaldan en este gusto que tienes? Me dicen que me quedan muy bonitas, que me salen perfectas. Sí. ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás pintando? ¿A dónde se va tu mente? Me relaja. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay ocasiones en las que no me convence el resultado. Y vuelves a empezar. Ajá. Oigan, ustedes sabrán, la mayoría de los artistas o muralistas que se encargan de hacer este tipo de artes son demasiado introvertidos. Ellos no están acostumbrados a hablar, a platicar en público, precisamente porque ellos realizan, todo el tiempo están pensando cómo mejorar, cómo perfeccionar, cómo sacar adelante una obra, una pieza. Y pues este es el caso nato de este pequeño de Ciudad Juárez, de 10 años, que descubre pues su talento en la pintura, en los lienzos, en las esculturas, por medio de la plastilina, los colores, las brochas. Y pues este es el caso de uno de los niños que pues yo me imagino que la mayoría de los adultos debería de respaldar, debería de apoyar. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con estas obras? ¿Tú solamente las haces y ya las guardas o qué te gustaría hacer? Dejarlas en un museo. ¿Quieres ponerlas en un museo? Sí, ahí las almaceno, en un armario, arriba. Y luego ya te gustaría hacer una galería, una exposición. Ajá. Por favor, si usted conoce un espacio, un lugar donde se pueda pues exponer este tipo de trabajos de un niño de 10 años aquí en Ciudad Juárez, los museos o las convocatorias, según nos explica su mamá, Josefina, bueno, pues ella ha buscado la manera de poder impulsar el talento, de poder inscribirlo en talleres, en cursos, en clases, pero por su corta edad pues todavía no alcanza a ingresar, todavía no alcanza este tipo de convocatorias. Si ustedes conocen alguna escuela, algún taller, alguien que se encargue o que quiera pues darle más herramientas a este niño para perfeccionar sus obras, bueno, por favor, háganoslo saber. De igual manera, nosotros pues vamos a buscar también a nuestros artistas, a nuestros muralistas, a nuestros pintores de aquí de la ciudad, pues para que puedan acercarse a él y poder compartir algunos de sus conocimientos que pues de antemano no te caerían nada mal, ¿verdad? No. ¿Qué le dices a la gente que te está viendo en este momento y que está viendo tus obras y pues obviamente que ya sabe que eres un niño de 10 años que está estudiando y que no le gusta mucho eso de los videojuegos, que tú prefieres invertir tu tiempo en este tipo de arte? ¿Qué les dices? Pues muchas gracias por estar viendo ahora mismo mis obras. Ahí está. ¿Cómo es que podemos hacer contacto contigo? ¿Tienes redes sociales? Sí. A ver, ¿cuáles son? En TikTok. ¿Cuáles son? En TikTok. En TikTok. Y en Messenger. En Messenger. ¿Cómo se llama tu TikTok? Josefina Jiménez Hilbert. Es el nombre de tu mamá, porque sabemos que lo administra ella. Entonces, ahí está. Si usted quiere hacer contacto con, pues, este niño de 10 años que pues dedica su tiempo al arte y la cultura en cuanto a las obras que realiza y también esculturas, también a través de nuestras redes sociales en netnoticias.mx, en Facebook, netnoticias.mx, en Instagram, 1490 de amplitud modulada. Nosotros le llevamos toda la información a detalle. Y por favor, en los comentarios compartan también y díganos si usted conoce algún espacio donde le puedan dar la oportunidad a nuestro pequeño juarense, pues, orgullosamente artista que empieza a experimentar en este tema, en esta profesión, en estos talentos tan importantes que resalta nuestra localidad. Por favor, compártanos estos espacios, estos lugares, o si alguien conoce o quiere ser voluntario, bueno, pues, por favor, háganoslo saber y nosotros les vamos a hacer el llamado de manera inmediata. Muchísimas gracias por el favor de su atención, que tengan un excelente mañana, cuídense mucho. Yo soy Mónica Delgado, nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.